Yo, yo, se pone en sí, así te lo dice ahora mismo Gentes que dicen que no vales, como que te calles y lo ves que En estilos de este mundo lo consigo y me hundo Tuviste suerte en el primer momento Mientras otros se jodían y aún así permanecían contentos Por eso soy en sí, lo plasmo en cada intento Te expresas, me estresas, dices no, 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 no son de esas Aunque recapacitas y piensas, así es como lo explico Confianza en mí mismo es lo que necesito En una batalla algunos demuestran que no dan la talla Pero calla y ensaya, canta, pinta o baila Haz lo que quieras, pero tú verás Tres estilos fusionados en uno No di el 100%, sino el 101 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!